Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Ruino para Todos en este caso vamos a hacer el estudio de una superficie, que en este caso es una botella para nuestros amigos de Cielo Industrial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en este caso necesitamos estas imágenes porque subí a esta dirección de internet las imágenes que vamos a necesitar y este va a ser el resultado entonces abro mi ruino y vamos a crear un rectángulo el cual tengo aquí, de 4 x 7.25 y vamos a utilizar esta imagen, que es la imagen frontal y la vamos a arrastrar para crear un pictograma y coincide exactamente esta imagen con la proporción de nuestro recuadro ahora esta imagen la voy a poner de capa y la voy a hacer un poco más transparente, recuerden propiedades y lo que voy a hacer ahora es que la voy a bloquear y vamos a crear tres figuras, un círculo y dos elipses esta circunferencia va a tener 1.25 de diametro y la voy a hacer justamente en el borde superior le voy a hacer una circunferencia, pero vertical al plano de construcción a partir de la mitad, diametro de 1.25 doy un clic para confirmar, entonces lo voy a la perspectiva aquí ya esta, esa circunferencia y ahora voy a hacer, si tiene la vista, top voy a hacer un rectángulo a partir de centro, 0, 1 y lo voy a hacer con las características de mi plano en este caso aquí, esta circunferencia es de 2.25 por 1.25 entonces escribo 2.25 por 1.25 y voy a hacer la tercera, que es de 3 por 2 entonces es de 0, un rectángulo de 3 por 2 y adentro voy a hacer mis elipses esto es de 3 por 2 entonces aquí voy a hacer una elipse voy a hacer la tercera diámetro voy a actuar Project voy a bajar y voy a hacer otra y la voy a rellenar justo en el espacio donde hice mis rectángulos los cuales ya voy a borrar bien y resultado de la vista perspectiva son estas dos elipses active un Project para que cuando yo de una vista es peor siempre se quede en el físico ahora voy a desplazar esta hacia arriba ¿si? el .25 lo voy a con mi Bumble darle un clic en la flecha azul y escribir .25 ya lo tengo aquí ahora en la vista frontal voy a dibujar la curvatura que corresponde a la parte lateral de mi botella y voy a empezar voy a activar cuadrangular para empezar justamente en la parte más lateral del lado izquierdo de mi elipse entonces aquí empiezo y la curva va a ser por puntos de control los primeros dos puntos los voy a poner totalmente rectos ¿si? o sea no suelto la flecha y después ahora si suelto la flecha ¿si? razonal y me dedico a crear la silueta de la botella ¿si? me puedo auxiliar de este plano por ejemplo activando nivel lo quito y sigo trazando el cuerpo del botella ¿si? y cuando llegue a esta parte voy a activar mi smart rack para sacar una línea auxiliar de esta sección ¿si? para que todos estos últimos tres puntos que yo puse sean rectos en la superficie entonces saco dos puntos y ya lo tenemos mas o menos entonces voy a aplicar un comando de superficie bueno todas estas curvas menos el plano lo voy a pasar a la capa roja ¿si? y en este caso ya mi comando de superficie arriba de dos carriles sub-to-read donde un carril va a ser elipse view y otro carril va a ser la circunferencia mi sexen transversal va a ser el perfil ¿si? si yo veo esto en shader ya tengo el cuerpo en la botella ok muy bien y voy ahora a crear la base en la cual voy a hacer con esta elipse una superficie plana con el cuadro surface from watercures y voy a hacer la unión de esta orilla con esta otra orilla voy a ocultar mis líneas ropa para que se vean con esta superficie que me la voy a ocultar voy a hacer una unión con un mezclar superficie o blend surface escribo blend surface o el icono recuerden superficies aquí está blend surface selecciono una orilla y otra orilla me aseguro que esa línea quede recta que no quede así y que las flechas apunden hacia el mismo lugar que no queden así ya que están todos estos parámetros doy enter y aquí analizo como va a ser esta rampa ¿si? y aquí donde están estos manipuladores puedo cambiar la forma de esta rampa ¿si? agreguen aquí mas se decure al diseño por ejemplo este negrado ok y aquí tenemos ya integradas las dos superficies podemos unirlas también join muy bien este es el plano de justamente la orilla de la botella la cual se genera a partir de una reclusión esta imagen también la podemos encontrar en el blog y algunas personas ya la tienen cargada en sus archivos ¿si? esta es la figura la vamos a colocar justo ¿si? en la parte ¿si? derecha usando nuestra herramienta quad entonces aquí me aseguro que estoy tocando ¿si? con el comando commit ¿si? y el comando quad ¿si? de aquí la coloco justamente en esta sección ¿si? perfecto y esa es la parte superior de la botella y vamos a generar una revolución con estas figuras super surface revolve revolución ¿si? el eje de revolución ¿si? yo ya tenía seleccionado mi curva por eso ya no me pregunto en este caso cual era la figura que quería pero el eje proyecto en mi centro va a ser el centro de esta figura de esta circunferencia y el final va a ser el cero ¿si? entonces se crea una línea de aquí hasta el cero y voy a ponerle círculo completo ¿si? y ya se creó en la parte superior ¿no? el pico de la botella y esta ¿si? esta figura ya la pueden integrar al cuerpo ¿ya no? pero antes de hacer eso voy a crear un corte ¿si? antes de utilizar la botella me voy a pasar a la vista frontal y voy a crear dos líneas ¿si? una justo a la mitad ¿si? y me voy a asegurar que sean más largas que el cuerpo de la botella voy a activar un poco mi grid para tomarlo como referencia para tomarlo como referencia ya lo desactivo voy a copiar esta línea hacia la derecha recuerden con un alto sostenible y otra línea hacia la izquierda ¿bien? que queden que queden justamente como a la orilla de la botella y voy a pasar a una vista perspectiva voy a desplazar esta línea ¿si? la voy a desplazar hacia el frente la voy a desplazar 1.15 menos 1.15 y estas dos líneas las voy a desplazar 1.375 menos 1.375 ¿si? esto corresponde a la mitad de estas distancias que tengo aquí ¿si? lo que voy a hacer es una superficie que corte como la mansa de la botella tanto la de frente como la de atrás entonces creo un locked con una superficie de transición entre esta curva esta curva y esta curva enter ¿si? enter y ustedes pueden ver que se creó una lámina que se está cortando como la botella voy a hacer un espejo y luego ¿si? lo voy a hacer en x para que se haga atrás lo utilizamos en el trim enter y voy a cortar los excesos que salen de la botella luego voy a utilizar otro trim para cortar con la botella los excesos de las fuerzas que están interceptándola ¿si? recuerden que si ustedes modifican la forma de estas curvas que tengo aquí por ende se va a modificar la forma del locked y por ende también se va a modificar la forma de esta panza de la botella de la parte de la parte entonces digamos que si reconstruyo esta curva ¿si? la estructura la reconstruyo en vez de dos puntos le hago cuatro muy bien así que F10 así 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 estos dos puntos los puedo jalar hacia trans trans ¿si? para crear una especie de arco y cuando yo haga el loft ¿si? el resultado va a ser que la lamina ¿si? esté como un poco similar ¿entiendes? vamos a hacer el mirror ahora x así ahora lo voy a cortar con true vamos a seleccionar todas las superficies de un algodón y empezar a cortar dentro y si ustedes se fijan ahora es un poco más esbelta de esta parte la figura ustedes pueden experimentar ponen estas superficies ¿si? ¿si? estas curvas las cambio a la capa roja y hago fillet edge fillet edge sí punto 2 bueno ese puede ser es de se dobla set all punto 1 3 y se suficia esta en la orilla que antes estaba muy filosa se lo van redondeando y no redondeando ¿si? y esto es lo que voy a hacer tampoco del otro lado crear del otro lado para suavizar y estos son los pasos principales que tengo que hacer para crear así el cuerpo de mi botella muchas gracias espero que esto sea de mucha utilidad hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima no